el presidente de la federación acaba de hablar a un medio estatal ruso rosilla y ha dicho y ha reafirmado lo que dijo hace unos dos días atrás que va a destruir pero esta vez lo afirmó de manera tajante en lo que asomen las narices vamos a destruir al 100% los sistemas patriot lo ha dicho putin pero fíjate un dato estelar que te voy a dar desde hace dos meses desde octubre para acá desde el general suroviquín hemos visto un cambio en el planteamiento en la estrategia ahora se ataca en cuanto ingresan a ucrania se ataca y si no se puede atacar con camicasio con cualquier otro otro medio se tratan de ubicar las instalaciones seguras y fortificadas donde esconden este tipo de armas y si también se falla en ese punto los esperan a que haga el recorrido para llegar a los distintos puntos del frente allí también pueden atacar sobre todo con los drones kamikazes que están marcando diferencias pero también pueden atacarlos con los s 300 también pueden atacarlos con otro tipo de armamento y ha dicho el presidente de la federación que estos peitos son muy antiguos que nadie se equivoque han fallado y su tasa de interceptación es baja pese a que lo han modernizado lo han ajustado pero han fallado en cuanta guerra se ha presentado han fallado han vendido más de 22 2400 sistemas cada sistema te cuesta más de 1100 millones de dólares viene con lanzaderas con mando con radar con equipamiento pues no es un solo carrito que va allí no son varios son varios los componentes eso lo vuelve mucho más vulnerable y sobre todas las cosas que se ha ampliado la capacidad de reconocimiento que tiene ahorita mismo la federación con sus con sus drones espías y además de ello sus ubicaciones satelitales que están mandando muy buena información y también los grupos allí abajo en tierra que mandan coordenadas muy específicas es decir se ha perfilado la inteligencia de la federación para buscar los escondites donde ubican estos sistemas cuando ingresan ustedes saben que ingresan desde distintas vías pero básicamente el gran hub de operativo que tienen los gringos y los británicos es polonia por ahí ingresa al 70 el 80 por ciento del armamento luego está la parte residual y esa parte residual bueno está con moldavia con rumanía y otros estados miembros de la otan pero hasta los momentos hasta los momentos hemos tenido una declaración dura sin ambajes directa al grano Putin dijo al ingresar los vamos a destruir al 100% falta ver cuando comienzan a llegar ya se están trasladando ya tienen también meses desde octubre creo que lo vienen entrenando a los operadores ucranianos y a otros allí en polonia vamos a ver que cuánto va a tardar en aparecer estos sistemas patrones que ya hemos dicho son bastante vulnerables lo que mejor le ha funcionado a los gringos son los y más y ya ustedes saben que los los rusos le consiguieron el antídoto la vuelta y ya los y más prácticamente han pasado a la historia vamos a ver qué va a pasar con esto el pecho espero sus comentarios muchas gracias hasta la próxima